Te gusta tomar de todas las frutas, ay, ay, ay Tú quieras la uva en tu boca y aquí, ay Entra en tu cabeza, es un rompecabezas Tengo todas las piezas pa' que tú te metas, yeah Push up, push up, push up, push up Push up, push up, push up, push up Y quiero probar castigo, me gusta cuando es contigo Push up, push up, push up Wish I could have you one alone So staring at you's all I do You love to make it hard for me You love to kiss my rosy cheeks And I wanna do whatever that you want me to The way we love so hard sometimes it leaves a brood What we do so bad might get on the news I get so loud I might just wake up Zeus Push up, 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 push up Push up, 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 push up Y quiero probar castigo, me gusta cuando es contigo Push up, 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 push up It's amazing, amazing what you do So amazing, amazing what you do Feels like Christmas morning and it's summertime Abreta un cuero, un cuero, I don't mind Pusha, 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 pusha Pusha, 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 pusha Y quiero probar castigo, me gusta cuando es contigo Pusha, 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 pusha Quiero probar castigo, me gusta cuando es contigo Quiero grabar contigo Me gusta conectar contigo Gracias por ver el video